Preparación de la vacuna Revise la etiqueta y la tapa del frasco ámpula que se va a utilizar para asegurarse de que se trata del componente adecuado. Primera dosis, tapa azul. Segunda dosis, tapa roja. Y verifique la fecha de caducidad. Observe el aspecto, consistencia y color de la vacuna. Esta debe ser homogénea, incolora o ligeramente amarillenta. No la utilice si nota algo extraño. Limpie el hule del frasco con una torunda alcolada. Cargue la jeringa con una aguja de 22 a 25 milímetros. Exactamente deberá cargarse con 0.5 mililitros de la vacuna. Tape la aguja con el capuchón.